¡Hey, cinemaniáticos! Hoy vamos a hablar de la mejor película que ha sacado Marvel desde Avengers Endgame. Mmm, ustedes no. Así es, hablo de los fucking guardianes de la galaxia. Pero antes de que sigan con el video, y aunque ya hayan pasado algunos días desde que se estrenó la película, les advierto que este video trae spoilers. Gracias, gracias, James Gunn. Gracias por volverme a hacer sentir con una película de Marvel lo que ya no me estaban transmitiendo. Creo que desde Spider-Man No Way Home no me emocionaba tanto con una película de este universo, ya que todos conocemos el declive en el que viene Marvel y el cine de superhéroes en general. Pero películas como estas me recobran la esperanza en que este género todavía tiene mucho por contar, por transmitir, por mostrar, y de verdad espero que la época de superhéroes todavía no haya pasado. Ya que creo que más que un cansancio sobre este tipo de películas, es más un agotamiento por guiones planos y vacíos, y películas hechas a la ligera, solo por sacar un producto y sin nada de amor. Y también creo que por eso este filme le gustó tanto a las personas, porque se agradece que se haga con tanto amor hacia sus personajes y hacia su propia historia. Pero dejando el hype de lado, ¿esta película de verdad es tan buena como los fans dicen que es? Bueno, en mi opinión, sí lo es. Creo que estamos ante la mejor película de la trilogía de Guardianes de la Galaxia. Debido a que James Gunn tiene muy claro que este es el capítulo final de aquel grupo de desconocidos que nos enamoró en el 2014, por lo que entiende que no es tiempo de hacer un gran evento multiversal o una historia llena de cameos, sino que este se concentra en hacer algo más íntimo, centrándose en sus personajes, que a pesar de ser casi todos alienígenas, estos están llenos de traumas y de problemas que los hacen ver muy humanos, lo cual nos hace empatizar y conectar de una gran manera con ellos. Me encantó que cada uno de los integrantes del equipo tuvo su momento para brillar y para demostrar que es una pieza importante dentro de los Guardianes, dejando los momentos emocionales y emocionantes con cada uno de ellos en la pantalla. Desde Star-Lord hasta Cosmo con sus grandes poderes y demostrando que es una perra buena. Y bueno, hablando de los personajes, tengo que admitir que mi personaje favorito de esta película fue Nebula, ya que pasó de ser una mercenaria insoportable como la conocimos en la primera película a una especie de líder del grupo, que siempre se está preocupando por todos, pero sin dejar de lado su esencia ruda, áspera y hasta un poco grosera que nos llega a causar tanta gracia. Y siendo uno de mis momentos favoritos, cuando esta protege a Star-Lord de Gamora y le dice que Rocket también es familia. Literalmente, lloré. También me sigue gustando mucho la relación de Drax y Mantis. Me encanta que se tengan tanto cariño, pero que a la vez se traten tan mal. Es un gran dúo que funciona como un muy buen alivio cómico para el filme. Pero en esa tercera parte, también les dieron un poco más de profundidad a sus personajes, mostrándonos algo más de su interior, de su pasado y de todas las facetas que estos pueden tener. Bueno, y ahora siguiendo con Groot, creo que esta es la versión más poderosa que hemos visto del personaje. Aunque también tenemos que tener en cuenta que este no es el mismo Groot que conocimos en la primera película, sino que vendría siendo algo así como un hijo. Así es, el primer Groot si murió aquella vez. Por lo que esta es la razón que este se ve tan distinto a la primera versión adulta que vimos del Groot anterior. Esa versión es muy versátil. La forma en que moldea su cuerpo le da muchas herramientas en batalla, como cuando escondió las armas con Star-Lord o cuando saltaron desde la nave y este pudo sacar unas alas para volar. O bueno no, para caer con estilo. Eso fue caer con estilo. Además de que el detalle de hacernos pasar todo el proceso con Gamora, de no entender nada de lo que este dice y solo escuchar I am Groot, para después de este largo camino lograr entender cuando dice I love you guys. Fue algo hermoso y ahí fue cuando el teatro derramó lágrimas de macho. Y como lo dije en otro video, estos son los pequeños detalles que hacen grande a una película. Y hablando de Gamora, creo que este fue de todos los guardianes, o bueno, que fueron guardianes, que menos me gustó en la película, ya que la encontré un poco insoportable. Y es obvio el porqué, es que este no es el mismo personaje que conocimos a lo largo de las películas. Esta Gamora vivió experiencias totalmente diferentes, lo que hace que tal vez no conectemos tanto con su personalidad, aunque ya para el final, después de la escena en la que salva a Rocket, creo que esta empieza a comprender un poco más a los guardianes y empieza a cambiar su actitud con ellos. Sin embargo, la película nos deja muy en claro que la Gamora que conocimos antes ya no existe. Esta ya tiene una nueva familia que son los devastadores, en la cual se deja ver que la tratan muy, muy bien. Y esto es muy bueno. Además, esa escena final cuando ya vuelve, un 10 de 10. Ahora, según James Gunn, el protagonista siempre fue Rocket. Y aunque esto sea cierto, no podemos olvidar todo lo que hizo Quill a lo largo de las películas. Este siempre fue el líder y se preocupó por todos los integrantes. Me gustó mucho el desarrollo que le dieron en esta película, ya que pasó de ser un borracho ahogado en alcohol a ser un intenso con el tema de Gamora. Ya me tenía cansado con eso. Yo también la quería golpear. Gracias, Gamora. Pero a pesar de todo, terminó aceptando lo que nosotros también hicimos. Al fin, se dio cuenta que esa no era su Gamora, no era la que él conoció. Y gracias a que salió por un objetivo mayor, salió de ese agujero para salvar a su mejor amigo, se dio cuenta de esto y la dejó ir. Y aunque el final de ir a buscar a su abuelo me parece un poquito rebuscado, creo que es un buen destino para alguien que perdió a tantas personas en su vida. Se merecía encontrar el amor en alguien más. Además, en lo personal, ese abrazo con su abuelo me destruyó en el cine. Y bueno, recordando la segunda escena que tiene la película, sabemos que el legendario Star-Lord regresará. Y bueno, llegando al personaje más importante de la película, y a ese que casi hace que nos deshidratemos en las salas de cine. Les tengo que decir que me encantó, me encantó la profundización que le dieron a Rocket. Este fue mi segundo personaje favorito de toda la película. Y creo que utilizaron perfectamente los flashbacks para mostrarnos su origen, su sufrimiento y todos los experimentos por los que tuvo que pasar. Creo que es uno de los personajes de Marvel que más ha sufrido. Y eso son palabras mayores para todo lo que hemos visto hasta ahora. Por eso me alegra que lo hayan dejado vivir, ya que acepto que creí que no sobreviviría a esta película. Pero este merecía un poco de felicidad después de tanta tristeza por la que ha pasado. Además sabe que sus amigos del pasado lo están esperando para algún día recorrer el cielo juntos. Sus escenas eran hermosas y muy nostálgicas. Creo que por eso cada vez que aparecían, el cine se escuchaba un empezando por mí. Y peor aún, cuando los vimos morir, no me esperaba eso. Y creí que los veríamos vivos en la actualidad, pero cuando vi esta escena... Espero que en el futuro podamos ver más de Rocket y de este nuevo rol como capitán que le otorgó Quill. Y también quiero ver más de los nuevos Guardianes de la Galaxia, los cuales me parecieron muy interesantes. Y creo, o bueno, no creo, estoy seguro que es un equipo más poderoso que el original. Aunque no sé si van a poder llegar al carisma, la conexión, la química que tenía nuestro primer equipo. Bueno, bueno, no paren todo. Antes de seguir, los Guardianes de la Galaxia le tienen un mensaje y les mandan a decir que se suscriban a este canal. ¡Sigamos! Ahora pasemos con el personaje más polémico de la película. Así es, les hablo de Adam Warlock, el cual muchas personas dicen que lo nerfearon y que lo desaprovecharon. Pero creo que en mi opinión, estas personas no vieron bien la película. Porque en esta misma se dice que este lo sacaron mucho antes de lo que se debía del capullo. Lo que quiere decir que este vendría siendo como un bebé o un niño pequeño. Por eso es tan ingenuo y le falta tanta experiencia en batalla. Pero esto no quiere decir que este sea débil ya que demostró sus poderes, sus grandes poderes. ¡Sus grandes poderes! Derrotando fácilmente a los Guardianes que si no hubiera sido por su falta de experiencia creo que la película se hubiera acabado mucho más rápido. Y además de esto, calcaron algo de los cómics y es que este es prácticamente inmortal. Lo vimos pasar por muchas cosas. Mucho, mucho daño y al final estaba como si nada. Lo único que se dañó fue su ropa. Así que creo que tendremos mucho a Adam Warlock para rato y nos mostrarán esa evolución de poder y de experiencia en cada película en la que aparezca. No creo que Marvel vaya a desaprovechar uno de los mejores personajes de los cómics y por el contrario creo que nos mostrarán uno de los personajes más poderosos de todo este universo. Y ahora llegando a uno de los puntos más altos de la película vamos a hablar de este pinche villano. Como te odio. Les aseguro que el alto ilusionador es mi villano favorito de toda esta fase. Solo dejándolo de lado del duende desarrollador verde. Se ganó el odio de todo el público. Creo que todos coincidimos en que lo odiamos y queríamos meternos en la pantalla para darle una buena paliza. Y cuando esto pasa con un villano es porque hizo de una manera excelente su trabajo. Este nos hizo enojar nos fastidió hizo sufrir a nuestros personajes principales más que todo a Rocket en el pasado y en el presente. Hacía experimentación con animales y personas bueno alienígenas no le importaba nada solo quería hacer su parecer y como le dijo Rocket no quería hacer las cosas perfectas solo no le gustaban como estaban ahora. Este villano estuvo mucho tiempo jugando a ser dios y gracias a los guardianes que lograron derrotarlo. Y lo mejor de todo es que ellos nunca lo asesinaron. Rocket no quiso matarlo porque este es un fucking guardián de la galaxia lo que nos deja la puerta abierta a que veamos un poco más de este personaje en el futuro lo cual me gustaría porque siendo tan buen villano sería muy bueno verlo repetir. Por eso este se ganó un gran aplauso no por lo que hizo sino por esta gran actuación por eso lo declaro uno de los mejores villanos que ha tenido Marvel y se gana mis aplausos. Y hablando de aplausos y de felicitaciones ahora hablemos de esta hermosa escena de acción creo que es una de las mejores escenas de acción de todo Marvel exacto esa escena donde todos llegan y empiezan a luchar contra estos alienígenas extraños y en donde todo ocurre en primera persona y vemos como todos están peleando todos usando sus habilidades y derrotando a estos alienígenas a su manera creo que tuvo un pequeño orgasmo en el cine repito gracias James Gunn por tanto y bueno por último quiero hablar del maltrato animal que muestran en esta película ya que hasta la misma PETA una organización que protege los derechos de los animales felicitó a la película por dar un muy buen mensaje en este sentido ya que la película si llega a ser muy fuerte y muy explícita cuando nos muestran cómo maltratan y experimentan con los animales y aunque creo que la prensa lo exagero un poco porque esperaba que fuera mucho más fuerte creo que el mensaje si está muy muy claro y nos muestra el sufrimiento por el que tienen que pasar muchos animales aquí en la tierra no en otros planetas ni por villanos sino por personas malas de este mundo que no les importan los otros seres vivos y solo quieren sacar ganancia de estos por eso es que creo que este filme también se merece una felicitación tan grande por abordar un tema tan fuerte y tan importante de tan buena manera así que en nombre mío y de muchos animales muchas gracias y hablando de esto creo que esa sí es una de las películas más fuertes de todo este universo cinematográfico ya que muestran cosas que en otras películas no se atreverían a hacer y también tiene un lenguaje un poco más fuerte de lo que estamos acostumbrados esto fue algo que también me gustó que no se convivieran a mostrar todas estas cosas pero bueno hasta aquí llega toda mi opinión con spoilers de esta gran película la verdad es como lo pudieron notar me encantó es la película que más me ha gustado de esta fase y nuevamente por tres agradezco a James Gunn y a todos los integrantes de este filme por tan buena película esperemos que en el futuro podamos ver un poco más de nuestros guardianes los originales de alguna manera y espero que en Secret Wars todos puedan estar juntos nuevamente pero bueno por ahora recuerden seguirme en mis redes sociales ahí subo contenido todos los días y recuerden suscribirse a este canal para seguir creciendo como una comunidad cine maniática no olviden darle me gusta comentarlo compartirlo y todas esas cosas que me ayudan tanto a crecer en este mundo y recuerden que aquí todos estamos locos por el cine y por los guardianes de la galaxia aquí todos somos cine maniáticos y 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 Gracias.